Ahora se durmió. No sabía la pavada que decía, pobrecito. Que debe estar delirando por la fiebre. Haceme un favor, Máxima, tráeme un antifebril con agua y un paño, un paño frío. Húmedo, sí, ahora te lo traigo, ahora te lo traigo. Gracias. Hija. Hija, ¿me escuchás? Isa. Sí, soy yo. ¿Cómo te sentís? Fui yo, Isabel. Fue mi culpa. No, no, vos no tuviste la culpa de nada, ¿no? Fue un accidente. No, no fue un accidente, fui yo. Benja, escúchame, no hables. No hables y escúchame. Ahora vamos a ir al cuarto, así te acostás, ¿eh? Y descansás un poco. Yo la quería atacar, la quería pegar y... Y yo la defendí. ¿De qué estás hablando, Benja? Que yo maté a mi papá. Fui yo.